Que Borolas va con los empresarios o con los coyotes que se dicen empresarios a pedirles dinero. Oye, Borolas, robaste chingos de dinero, güey, no mames. O sea, tienes dinero, güey, para... Pero como son... Tiene plataformas. Así es. O sea, tiene dinero tanto en su cuenta bancaria, pero son cleptómanos. Es gente que no toca sus cuentas bancarias. Piden a los coyotes que se dicen empresarios. Entonces, son choques de egos de gente cleptómana. No se ponen de acuerdo. Van a chocar de todas maneras. Ahorita pille el pan. Pero no dura. Porque son gente que no saben trabajar. Son personas que no saben ser oposición. Luis, pero al fin y al cabo tarde o temprano están... Ellos poco a poco se están uniendo con un solo fin. Sí, pero no van a durar. Ya después de que lo logren... Ah, no. Pues ahora sí nos vamos a agarrar entre nosotros. Pero ahorita cada uno de ellos es tirar el gobierno de Andrés Manuel. Es tirar la cuarta transformación. Y están haciendo todo lo posible. Y eso no... Y eso lo estamos viendo a toda luz. Ya pasó en Jalisco. Ya pasó ayer en la Ciudad de México. Ahora, ¿qué más va a... Viene? Hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado. Más bien... Más bien a mí lo que más me va a doler, Lázaro y muchachos, permítanme. A estos se los voy a dejar de tela de juicio. A mí lo que más me va a doler, que la verdad, el señor Andrés Manuel López Obrador, señor, no estoy hablando presidente, estoy hablando señor. ¿Cuántos años se rajó la madre para levantar su partido, para levantar su presidencia, para levantar su legalidad de gobierno, para ser una persona íntegra? Y tomemos en cuenta algo que también se les está pasando mucho de las manos a todos ustedes. ¿Cuánto pinche Chapulín está brincando para Morena? Recuerden que ahora el presidente termina el sexenio, se acaba el obradorismo. ¡Qué porquería! Así lo digo con todas sus letras. ¡Qué porquería! El partido Morena va a quedar después del señor Andrés Manuel. Porque tanto pinche Chapulín que anda brincando para Morena. ¿Qué nos esperamos el día de la mañana? ¿Otro PRI? ¿Otro pan? Y te lo digo por qué, porque si se dan cuenta cuántas personas ya quieren estar en la bancada de Morena. Así se las dejo. Y no es válido por el señor presidente. Porque el señor presidente siempre se mantuvo a su margen, a su ley, a su reglamento propio. Ir por la derecha. A su moral. Se sale, se... El señor, la verdad, se señala de un hombre íntegro, derecho, y sobre todo fiel y leal a sus propósitos. Valores. Y así se va a mantener por cinco años. Y los que vienen, ¡qué poca! Me cae que... Ahí te va, Leo. Y les va a parecer muy futurista, pero miren, la vieja frase. Me dicen lo que quieran y chiflo a mi Mauser, si no. No, presidente. El señor, como lo acabas de mencionar, Leo, Andrés Manuel López Obrador, va a funcionarnos a México mucho mejor, todavía más, después de la presidencia. Y me dicen lo que quieran si no. Pero una vez que deje de ser presidente, van a ver cómo esto va a jalar todavía más y de otra manera, ya que él se haya desafanado. Y nos va a funcionar todavía mucho más porque ahorita se puede limitar él de muchas cosas por la investidura presidencial. Muchas cosas no las dice y de muchas maneras no actúa. porque también es ser humano también es ser humano y le tocó estar en la lucha y todo, pero vamos vamos a ser realistas a ver si ahorita él hace una marcha marchando. Obviamente no. Realizó muchas antes de ser presidente. Ahorita no se puede, está de alguna manera limitado en algún aspecto. Pero ya que deje de ser presidente va a funcionar todavía mucho más. ¿Por qué? Porque hasta ahora ya no me quedé en bajo perfil. Ahí se las pongo. Precisamente esa es la intención de lo que yo ya había platicado con este Leo y con otras personas del youtuber por ejemplo que ahorita es el momento importante para que pueda ser una efervescencia muy buena y un eslabón muy fuerte con respecto a los youtubers pero trabajando sin los egos trabajando unidos en una transparencia en valores en una humildad en una sencillez en una fuerza completa para que cada vez se vayan uniendo más de hecho les comento Leo ya lo sabe también Miki lo sabe yo tengo ganas de sumarme con ustedes como youtuber también igual porque me interesa eso me interesa lo que es la justicia ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Me molesta me molesta lo que es la injusticia y créanme que yo si le entro sin problema no hay ningún problema me gusta antes prepararme bien y en base a ustedes que ya tienen carrera con esto pues porque ustedes son mis managers de alguna forma y los cuales me van a enseñar pues si me lo permiten yo no cargo con culpas ajenas gracias gracias no mira ahorita precisamente es eso eslabonar bien a cada uno de los youtubers porque por ejemplo sin menospreciar a nadie ni mucho menos he visto por ejemplo a Campechanando a Juca a otra compañía 2.0 por ejemplo y no están pegando duro créanme que sí aparte ustedes que han hecho también unos buenos videos me gusta mucho esa esa lucha esa forma de poder defender lo que es la justicia entonces como tú dijiste Lázaro sí ok ellos tendrán el dinero pero como también se lo dijo Miki están gastando porque ellos están en una posición de estar siempre tragando caviar buenas carnes y todo eso no han llegado a huevos con frijoles o algo así pero va a llegar el momento ahorita hay algo importante que les debo de señalar Santiago Nieto si ustedes ven ha estado congelando las las este las cuentas al congelar las cuentas de dónde se van a agarrar estos desgraciados se les va a ir acabando acabando el dinero y nosotros vamos a ir creciendo unidos nosotros no necesitamos dinero necesitamos la audiencia la audiencia que es la gente el poder de la gente y poder convencer y yo estoy muy convencido en esto yo por ejemplo yo no soy youtuber pero a mí por ejemplo el trabajo que hizo este que conocí primero a Leo luego a Miki luego a Sin Censura y así estuve y luego a cada uno de ustedes me convence que yo soy ahorita ahorita en ese momento soy un ciudadano de a pie en el cual estoy muy metido en eso de las redes y me gusta y me encanta y aquí puedo explayar este mi sentir y puedo proponer y este y y y por qué no retar en la fecha en el diálogo donde no haya este balazo o sangre nada vamos a retar vamos a enfrentar vamos a ver quién tiene la razón en la lógica de las cosas ahí sí podemos debatir y el que el que el que dice mentira pronto va a caer pronto va a caer eso estoy completamente seguro y podemos hacer un buen cinturón de un buen fuerte un lazo bastante fuerte con la gente de a pie créanme estoy muy casado con eso estoy muy comprometido con eso y yo con mis compañeros de trabajo de cualquier otro lado cada vez les estoy diciendo vean este canal inscríbanse a este canal y vean esto y entréense y tiren no vean a televisa tv seca reforma no lo vean créanme o sea yo estoy hablando y haciendo mi 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 forma de de hacerles publicidad a ustedes porque se lo merece porque así es y así como yo que soy ahorita un ciudadano de a pie quiero algo algo comentaste creo que tú Lázaro algo importante en cuanto a a lo que es no nada más que se entere méxico que se entere la organización nacional de las naciones unidas que se entere el a ver si me ayudan ustedes el sindicato internacional de trabajo o sea que lo demos a exponer afuera también para que tengamos como por ejemplo méxico como por ejemplo este luis ahorita texas que lo den a conocer ellos por allá para que nos traigan audiencia y entonces vamos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro ese es mi punto de vista y es mucho fuerte mucho más que ya sé a dónde vas y ya sé cuál es tu idea lo que tú quieres es lograr que cada uno de los canales se posicione mucho más arriba que los medios tradicionales eso es lo que yo entendí tanto afuera como dentro de méxico afirma afirma por eso el cinturón el cinturón el eslabón por eso vamos a empezar por partes vamos a empezar por partes chequen los mensajes de la audiencia por favor no se les olvide que de ellos nos debemos bueno aquí también nos está acompañando Ramón Viveros y él dice alguien se fue por ahí bueno ahorita regresa Paz dice es que es verdad campechaniato siempre dice mexicanos como si él fuera ruso francés o chino y con el penacho pero es que no se trata bueno de que él sea extranjero sino que en algún momento escuchen igual a cualquiera en cualquier discurso se son mexicanos Felipe Calderón Vicente Fox lo usaron mucho y eso no quiere decir que sean extranjeros lo que sí no se vale es que te vean por encima del hombro siendo ellos mismos mexicanos un mexicano aplastando a otro mexicano y eso es lo que realmente no se va no lo que yo veo de campechaneando no es que lo trate de hacer como que fuera fuera extranjero sino simplemente le habla a la nación el mensaje se lo está dando a un público mexicano esa es mi opinión no sé como lo ven ustedes yo también lo veo de esa forma y mira precisamente tenemos que cambiar youtubers tienen un poder ahorita importantísimo y si se unen más todavía porque cuando ustedes nos pueden ayudar a tener una visión más de 180 a 360 grados y con ustedes pueden ver algo más importante para que podamos tener una visión y veamos más allá de lo que nos están diciendo o como nos quieren bolcotear o nos quieren convencer en los pití o algo así o sea si ustedes se dan a conocer siempre con la verdad con la sinceridad con la honestidad y con los hechos como dije vulgarmente con los pelos a la burra con los pelos a la mano sin problema créanme que el el mexicano de a pie el extranjero de a pie va a creer y va a casarse directamente con youtubers directamente muchas gracias la verdad yo también me considero mexicano de a pie no youtuber todavía no me falta mucho yo siento que para ser un youtuber es más suscriptores me hace falta pero amigos de regresimiento suscríbanse al canal de Mickey Noticias carajo ya te invité algo que hizo ahorita Leo precisamente ajá los que ya están más avanzados pues precisamente los que vamos atrás Mickey por ejemplo va delante de de mí yo voy pues atrás todavía no no tengo ni canal ni nada pero igual es como jalar grupo renacimiento vamos a apoyar a Mickey Noticias a Joel va grupo renacimiento ya escucharon va va dado caso de que ya mira de aquí a que te decidas y que puedas abrir tu canal tienes a por lo menos varios compañeros de los que puedes ir viendo todos los videos yo no lo apoyo un poco no mira la verdad me cae gordo platicando platicando con la gente creo que perdón ahorita está ya se acaba de conectar este trascendente no sé me acaba de llegar la nota la alerta ajá sí pues qué le parece un último comentario para cerrar un tiempo indefinido para así poder apoyar a nuestro compañero Braulio Mickey algo que quieres aportar este cierro como siempre diciéndoles y comentándoles tenemos que hacer algo porque si nos la pasamos diciendo que la oposición está moralmente derrotada es como si estuviéramos nosotros abajo de la pirámide diciendo ajá ese se cayó y ya está con nosotros en vez de tratar de subir y ayudarnos a subir todos juntos nos ponemos a ver el otro que está en el piso igual que nosotros en vez de levantarnos entonces antes de ver que el otro está derrotado mejor hay que ver dónde estamos nosotros y continuar adelante eso es por un lado y por el otro estaría bien que trataran de monitorearnos un poquito más por redes sociales cuando estemos en vivo yo voy a tratar de avisar en youtube que voy a estar en vivo en twitter pero pues también para que nos vean y vean a lo mejor dónde quedamos o dónde quedó la última transmisión o qué pasó qué agresión hubo o algo así para que no estemos tan este tan tan desprotegidos porque realmente la protección pues son nuestro público y de donde tendríamos ese amparo en algún momento si alguien puede ver los videos algún comentario puede estar grabando la transmisión y retransmitiéndola no sé lo que lo que deseen no tanto es para seguidores yo ahorita pues voy a estar en vivo en twitter y en youtube ya no ya no ya no hay videos en vivo hasta agosto también nuestro buen amigo leo que tuvo un seguidor entonces traten de ver si hay una manifestación o algo rápido busquen nuestros canales a mí sí me quedó más que claro que me están boicoteando con los del canal los del tutú pero yo te voy a decir una cosa miki me acordé de algo y eso va para ti miki no te vayas a querer colgarle mi fama cabrón ya 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 paré por dejar esa canción por favor porque no ahí está con ese es darle publicidad yo 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 estoy yo estoy diciendo nada pues mira la verdad es que se puede tomar de muchas maneras pero vean responsable más coherente y apoyen no y si no quieren apoyar pues no se metan al canal ya pues no hay problema pero pues traten de monitorearnos aunque sea más que nada por el apoyo y la información no tanto por likes o o o o o vistas o lo que sea eso eso no más que nada para que nos apoyen no y bueno no te preocupes hermano vamos a echarle ganas todos estamos aquí por un fin y vamos a echarle ganas a todos con todos bien pues antes que nada pues agradezco mucho que esta es mi primera intervención este en vivo y la última gracias este agradezco mucho Lázaro este Miki Leo Luis Ana gracias por este por haberme permitido estar aquí convivir con ustedes y todo eso y una sugerencia si se puede qué posibilidad hay de que en un momento dado pudiera irse haciendo una formalidad por ejemplo vamos a suponer que a partir de las 8 de la noche o 9 de la noche tal vez diario o cada tercer día lunes, miércoles lunes, miércoles y viernes se pueda hacer este enlace para que para que la gente la gente de a pie ya se vaya sincronizando y no se pierda este tipo de enlace pero ya con un horario disciplinado de alguna forma yo siento que pudiera hacer eso para que la gente vea que youtuber hay disciplina hay orden hay humildad y hay transparencia perfecto mi hermano Miki que dices tú apoyas yo me propusieron en alguna ocasión la verdad este es muy difícil es muy mucho muy difícil ahora que empezaron las vacaciones traté de seguir al presidente constantemente así todas las mañanas pero luego el trabajo me pide que me desvele que salga en la noche a hacer dos o tres compras no 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 está muy difícil esto eso solamente cuando tienes una estabilidad económica ahí vas ahí vas pero no si vivimos al día y vamos viendo a ver de dónde le agarramos está mucho muy difícil ahí ahí por este lado no 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 fallaría completamente dos días de alguna semana pues por decirlo así o un fin de semana bueno eso ya ya trataremos de de sí pero ya lo inviten la Joel gracias aprovecho esta pequeña pausa para agradecer a Ramón Viveros por su super chat ya tenemos para la chela ya hay chela gracias gracias esto va a servir ya como lo hemos venido diciendo para estar mejorando algunas cosas aquí en el canal y ahorita más que estamos pasando una pequeña crisis aquí este aquí en lo particular y agradezco el apoyo muchas gracias muchas gracias esto va a servir de mucho muchas gracias Leo ¿qué me parece la propuesta de nuestro amigo Joel? me cae gordo de hecho espérame bueno ok de hecho espérate de hecho como tú no lo sabes Joel déjame te lo comunicamos de hecho regularmente nosotros o sea todos los que estamos aquí bueno ya incluyendo ahorita al amigo Luis nosotros nos colectamos si no más recuerdo Lázaro corrígeme martes jueves sábados y a veces domingos ¿verdad? sí si no es contrascendente es con el amigo Lázaro lamentablemente yo soy pobre de familia numerosa y lo demás no he podido hacerlo porque no tengo compu pero ya veremos yo también así como lo hice yo mi hermano embarcate yo me acabo de embarcar ahorita pues creo creo que por eso estamos aquí en esta pequeña crisis que nos está afectando aquí en lo económico pero sí vale la pena vale la pena ve ve y Ana 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 es mi colaboradora y está envidiosa con esto te digo todo me la regaló mi hermano me la regaló mi hermano y falta la segunda bueno eso es todo lo que yo tengo que decir pero de verdad este Joel de verdad si quieres como te lo dije y te lo vuelvo a repetir aquí delante de los compañeros si de verdad le quieres entrar a esto adelante pero si hay muchas muchas cosas como yo te lo había platicado y no es mal plan hay cosas que también tenemos que ajustar tú sabes a cuáles me refiero hasta que tú no tengas una una cimentación así concreta y definitiva decir de aquí soy de aquí voy a ser y de aquí voy a emprender esto es una base muy fundamental para que de verdad tú te armes de gallardía y decir aquí estoy aquí voy a estar y lo voy a hacer con mucho ímpetu pero sobre todo con toda la convicción y por la derecha tú ya lo viste cuántas cuántas de verdad tú ya lo viste y no te de verdad ya luego les platicaré yo la vivencia muchachos tú ya viste qué cuatrote me iba a meter una tipa no te voy a decir más eso es lo que yo tengo que decirte y te lo digo francamente de amigos porque si no fuera amigo no te lo diría hay que tener cuidado con la gente que a veces se los acerca porque no todo es leal no digo más Luis gracias como dice la canción define yo agradecido porque mi caso es muy distinto pues yo estoy muy agradecido con Lázaro como las cosas llaman a otra cosa primero por Polimex él me presentó a Lázaro luego Lázaro me expandió pues los conozco a ustedes ahorita para mí sí es complicado comprometerme pero claro que cuando se pueda con todo gusto ahorita porque me pidió a favor Lázaro pero ya me estaba aquí con los querubines la vez anterior que me tuve que conectar con Leo me hicieron una travesura estos canijos yo los puedo eh angelito angelito déjalas bendiciones otra cosa muy importante bueno primero que le agradezco a Joel de que me dé inclusive yo podía tener la dicha de entrevistar a Joel antes de que sea tuber este pero este algo muy importante que es lo que le envío a pues a a mi amigo Lázaro yo le pregunté en su entrevista si él tiene el apoyo de su familia eso es muy importante yo no la tengo entonces para mí es complicado este ah bueno pues tengo la invitación que nos hagas parte de tu familia sí en serio la verdad tengo el apoyo de la gente de afuera que de la gente que tengo aquí entonces yo de aquí tengo pues no es repudio pero si me ven como bicho raro es no como dicen no me voy a tirar al fondo ay amigo estoy agradecido porque el apoyo lo tengo de afuera entonces es complicado es bien chingón cuando tienes el apoyo de tu familia yo no lo tengo me apoya te quiero pedir un favor Luis nosotros también tenemos un apoyo muy grande y lo voy a decir con todas sus letras y sé que nos está viendo se llama Pablo este Pablo Aldana también puedes contar con él cuando en realidad de verdad lo necesites yo sé que él y yo meto las manos al fuego por él porque también Pablo para nosotros bueno al menos para mí eso ha sido una persona que para mí no vale oro vale mucho más que un oro y aquí están los muchachos que no me van a dejar mentir y puedes también contar con él es todo lo que te puedo decir excelente yo encantado y como te comento yo no tengo el apoyo nada más lo digo así bueno no sé si lo llegan a ver pero personas muy allegadas mías ya me censuraron lógicamente eso no puedo decirlo por seguridad de estos allegados pero me da risa porque me dijeron que no lo harán mal de cierta entidad no lo puedo decir por seguridad de estas personas a mí no a mí no me pasa nada pero me dio risa porque yo le prometí que no iba a hablar mal de estas entidades pero siempre comparto las personas que hablan mal de esa entidad entonces por eso les comento que es complicado cuando no tienes el apoyo de tu familia pero pues lo seguimos este pero claro mándenme la invitación pues cuenta cuenta con esta nueva familia que aquí estamos para apoyarte muchas gracias este y como les digo yo creo que también igual a Cuehl buscarle el potencial de cada quien yo me hice un adicto a las entrevistas yo no puedo parar por eso le digo a todo el mundo ayúdenme a saciar esta adicción si la posición tiene su cleptomanía no los deja el 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 como se dice la adicción a robar yo ahorita traigo una adicción a las entrevistas o sea de que ya no puedo parar y lo estoy disfrutando mucho entonces este pues es lo que igual le recomiendo al amigo que cuando con la práctica va a buscar su potencial creo que lo mío fue esto de las entrevistas yo le doy voz a todos también quiero encontrar gente antiamblo si hay alguien de ustedes que conozcan que sean civilizados porque yo sé que alguna característica de la derecha es que no se puede hablar con ellos están llenos de odio de pánico de desinformación que no puedes hablar con ellos y no no he podido le he batallado bastante este pero porque me interesa ver todos los panoramas y estudiar por qué son así o sea por qué este esa por qué esa entonces este pues si busco de todos lados y bueno estoy muy agradecido como les digo Polimex me llevó a a Lázaro Lázaro me llevó a muchas entrevistas y me llevó a ustedes entonces es muy bonito y pues estoy muy agradecido con ustedes la invitación pues cuando yo pueda claro con todo gusto pero si no no me puedo comprometer así a un día pico porque como les digo no cuento con el apoyo de mi familia que creo que es lo más importante independientemente de lo económico pero claro que cuando yo pueda aquí estaré con ustedes te comento algo Luis rápidamente perdón este acuérdate que hoy gracias a Dios tienes una esta familia de carne y hueso pero no se olvide que tienes un amigo un abogado un padre y con todo respeto es Dios y él es tu familia también y él es el principal de la forma sin él es nada con él todo gracias Ana algo que quieras ya para cerrar algo que quiera decir pues muchas cosas pero pues dejémoslo en que le damos la bienvenida a el amigo y pues ¿qué más te podré decir? sobre todo lo que te salga del corazón uy me salen muchas cosas luego por ahí dicen que odio a la Sheinbaum ya tengo material para entrevistarla sí luego pues no todos los policías son malos si les platicara a ver ¿qué? cápsula no todos no todos los policías son malos como dicen no todos nos dedicamos a agredir a robarle a la gente como lo dijeron ahí en el en el chat porque estuve leyendo los comentarios no no estoy enojada ya tengo sueño tengo tres días seguidos trabajando durmiendo una hora a lo mucho dos horas hasta hoy hasta hoy ya diles que te dejen dormir no están Marquimarque con lo inmodo avión no porque luego no saben aterrizar y aterrizan en el agua ¿cómo lo pueden señores? bueno amigos para cerrar mi comentario es debido a lo que ha pasado en Jalisco ha pasado en la ciudad de México está bien de alguna u otra manera se están tratando de llevar un pequeño golpe blando hacia la cuarta transformación y esto es a todas luces se va a hacer por todos lados lo hemos comentado anteriormente que la oposición puede estar moralmente destrozada derrotada como quieran decirlo ustedes pero poco a poco se están uniendo y están uniendo fuerzas tienen el poder económico ojalá ojalá nos ayuden nos apoyen con su suscripción con su like compartiendo los videos de cada uno de los canales para poder estar establecidos por encima de aquellos medios tradicionales aquellos medios chayoteros como bien decía nuestro amigo Luis el republicano de Texas que si ellos lograran formar un partido como le podrían llamar pues ya le sacamos un nombre era el PPC el partido de la prensa chayotera hay que estar atento amigos apoyar apoyar a más no poder y como lo he dicho yo muchas veces apoyar a la cuarta transformación hasta la muerte porque de esto depende el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos a lo mejor nosotros no veamos cimentado al cien por ciento la cuarta transformación pero lo van a disfrutar nuestros hijos nuestros nietos vamos a dejar un país más libre más limpio y eso es de guerra y hay que pelearlo hay que este desenmascarar a todos los corruptos a todos los creadores a todos los señores ay perdón perdón no te preocupes este hay que tratar de luchar por pero es que domina sacar a un país más mejor y próspero en caso de 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 amigo si te animas a abrir un canal aquí en aquí en esta plataforma no le tengas miedo a lo que va a venir y te lo digo por experiencia a mí me han cerrado ya dos canales con arriba de del primero era de cinco mil suscriptores wow me lo cerraron me lo tumbaron después abrió un segundo canal ya había tenido diez mil suscriptores me lo volvieron a tumbar me lo volvieron a censurar y sin embargo digas ay dios es que esto es para ya 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 mejor ya no le insisto ya no le hago ya no le muevo me están cerrando el canal me están censurando ya mejor ahí le paro no no me no me van a dejar informar pero más sin embargo créeme que esto esto a mí me 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 fortaleció tan me fortaleció que aquí me tienes aquí me tienes te repito y le repito y lo puedo decir abiertamente y lo puedo decir y gritar a a los cuatro vientos en este canal es donde más cobijado me he sentido he tenido esta gran familia como lo es Leo nuestro amigo y el padre de todos los youtubers como lo es Pablo Aldana es un un este un respaldo muy grande el respaldo de Mickey el respaldo de Superespe en sus entrevistas ahora Luis el Republicano todos los que han venido a este canal y todos los que conforman el chat que vienen todos los días y que aparecen de vez en cuando también a todos ellos a todos ellos le doy las más sinceras gracias porque el día de hoy puedo decir bueno hoy es un Lázaro más protegido más apoyado que si hoy vueltas conmigo al mil cabrón y te vamos a apoyar wey muchas gracias muchas gracias y créeme que por mí por mí no voy no voy yo no voy a parar por informar a la cuarta transformación ya lo he dicho una y mil veces estoy más que convencido de nuestro presidente Andrés Manuel estoy más que convencido de la cuarta transformación esta lucha no para ¿por qué me atrevo a decir esto? y no es por presumir como dice nuestro presidente yo 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 puedo yo sí puedo decir este que tengo alrededor de 25 años de conocer el camino de nuestro presidente Andrés Manuel desde que él empezó allá en mi en mi tierra natal que es Tabasco yo soy de Cárdenas Tabasco y conozco conozco el trabajo de nuestro presidente y a mí el que me pueda venir a decir un opositor uno de la derecha o de la ultraderecha es que Andrés Manuel te está viendo la cara no señor a mí no me pueden venir a decir eso a mí no me van a callar no me van a comprar jamás porque yo estoy 100% convencido y puedo aplaudirle siempre todo lo que hace a nuestro presidente Andrés Manuel porque es por el bien de nuestro país es por el bien del pueblo de México y está en mí y en cada uno de nosotros apoyarlo y darle esa mano que él necesita para seguir caminando porque él solo y lo digo abiertamente él solo no lo va a poder